Porque ahora, después de esta especie de malas, vamos con las buenas Y vamos a entrar en lo que hacemos siempre Vamos a entrar en lo que son los easter eggs Y para eso, obviamente los que están acá en Discord, voy a estar compartiendo la pantalla Porque lo arreglé en cierta manera, así que vamos, voy a compartir la pantalla Donde, vamos a ver Vamos a ver ahora, todos los easter eggs que tiene este nuevo trailer de Sparking Zero Entonces, yo creo que por aquí puedo ponerte, ahí está Fijate si se ve bien, bueno, ahí tenemos el trailer Y vamos a ir por partes, chicos Primero Tenemos La entrada, o sea, en la primera entrada Díganmelo yo también, que es lo que notaron, si? Que es lo que notaron de este trailer y los easter eggs Pero lo primero que notamos aquí Está claro de que este tronco como tal Y la pelea que tiene con Con Khalifa Que están en el torneo Que ya habían mostrado previamente Lo primero y el principal que quiero destacar es que Ahora sí podemos ver un poco más El movimiento del fo... O sea, ¿a qué vamos? A la tribuna, ¿no? Vamos a ir de menos a más La gente, si lo estaba pensando antes Digo, hostia, digo, la gente Que bien se ve la tribuna En esto se ve perfecta O sea, no se ven ahí Personajes de estos para rellenar Que se ven todos iguales No, 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 no Es una pasada Exacto, estaba viendo que la tribuna se ve Tiene bastante... Miren, miren Si vemos los personajes de la tribuna No es como que fueran todos iguales, ¿no? Esa situación me dio O sea, vamos a ver bien Porque realmente No hay ninguno igual ¿O sí? ¿Alguno nota alguno igual? Déjenme los comentarios Bueno, alguno Alguno quizá hay Pero es que no Es que a simple vista Es que no Es que no lo hay O sea, igual Ahí acabo de ver, por ejemplo Si vamos No sé si se va a ver el cursor Voy a poner el cursor Para que se vea acá Captura el cursor A ver si se ve el cursor Y les voy a mostrar acá Esto porque si es cierto De que Miren Ahí viene el cursor, ¿no? Bueno Acá Acá, por acá Este de acá Y este de acá Son iguales Nada más Pero cambia el color de pelo Y a la derecha Se puede ver un poquito más eso también Pero si vamos Los siguientes frames Nosotros podemos llegar a ver De que A ver acá O sea Como que de lejos Nadie se entera de nada Y acá Simplemente se ven Ciertos tintes Fluors De los pelos Que hacen muy Sí, sí, sí Es como que está Muy hecho a propósito Esto de De que sea como Fluor Como Como que llama la atención ¿No? O sea Eso Hostia, ahora Sí Ahora que has parado la imagen Aquí Justo aquí Que se ven Bueno Esta especie de escalera Ya me estaba preguntando No sé si se verá En este torneo Que Goku Trilín y todos Están arriba De unas escaleras Pero que están como En un sitio apartado Que pueden estar ellos Que hay una barandilla Y tal Y creo que el sitio es este Donde se les ven El gran torneo Y tal Creo que es ahí arriba Donde representa Que están ellos Ok En la serie Me refiero En la serie Sí, sí, sí Creo que Que representa Que están Ahí arriba Sí Es una pasada Los detalles Que Los pequeños detalles Que le han dado Sí Además que Fíjense que hay una bandera Que dice Go go Mister Santana Ahí atrás Sí, sí, sí Que se está Como Y había otro Que tenía El símbolo De la escuela Tortuga El maestro Muten Y tal Es que está Muy bien Se está Como moviendo La banderita Ahí atrás O sea Ese detallito Está Nada Son detalles Que uno dice Bueno Está bueno Yo qué sé Igual que el ataque El ataque este Que se ve como Levanta todo el suelo De De esto De combate Pero por lo menos Por lo que dijeron Que sí Que se quedaría así No sería eso Que a los pocos segundos Desaparecería Es una pasada Ver como vas destrozando El Toda la tarima De combate Y tal Es que Es que la imagen Esta de Goten Es mortal O sea El detalle Que tiene Es muy bueno O sea Se ve Muy Muy lindo Todo Muy lindo Todo Ahora acá Acá decís Cuando rompe el escenario Ves que ya Estaba roto Atrás O sea Eso me Por eso Por eso Que espero que se quede así O sea Que no se vaya Borrando y vuelva a la normalidad Porque fijate Que en un principio El escenario Aparece como nuevito No está todo nuevito Está todo bárbaro Se ve nuevito Pero cuando arrancan a pelear Acá Ahora Hay que ya se rompe Fijate En esta Y cuando Aparece También Lo mismo Kale Con este primer ataque Es que Es una pasada Se rompe ¿Ves? Acá Entonces Ahí ya Cuando cae Fijate que el escenario Ya está roto Creo Mirá Si vamos acá Chicos En el chat escriban Que ahora voy a leerlos También a ver si encontraron Otro easter egg Y esas cositas Ves acá Esto ya viene previo De que Del ataque que hizo acá Kale Fijense Si 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 vamos aquí Ahora Goten Lo destroza un poco más Con el ataque de impulsarse Contra el suelo Exacto Ves Acá Acá ya Kale Rompe el escenario Se puede ver eso Está sumamente interesante eso Porque Literalmente se ve como De todo el escenario En donde pasa El 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 ataque Pero además Que luego cuando viene Ahí se ve un poquito Todo Todo como Estaría bueno Ya es pedir mucho Que quede también Las partecitas O sea Todos estos pedazos Que salen volando Que pueden quedar Guarda Que pueden llegar a quedar En el escenario tirado Pero bueno No se Será pedir demasiado Eh Porque son muchas partículas Por pedir que no sea Por pedir que no sea Claro Ahora Mirá Hostia A ver Fíjate Ahora que me Me acabo de fijar en algo Que lo estaba pensando Si vuelves atrás Sí Cuando hace el ataque La pared De Del torneo Del estadio También se destroza O sea No es eso Como antes Juegos de antes Que el ataque Iba para allí Pero la pared Se quedaba Exactamente igual Como si no hubiera pasado nada Aquí me acabo de fijar ahora Sí Cuando lo has parado Que la pared Queda destrozada Fíjate Se ve la parte de fuera Se ven las casas Edificios Y tal Se queda destrozado Sí A ver Para Sí Se ve como Como que queda destrozado Es pararlo justo En el momento exacto Y se ve Porque digo Mira Tenés razón Porque ahí se ve la pared Claro Porque el ataque Sigue hasta el fondo A ver Sí O le pega a Goten No mirá Sí Se rompe Se rompe el escenario Se rompe la pared Mirá Mirá atrás Tenés Un naranjita ahí Que no estaba antes Mirá El naranjita De la izquierda Fíjate Mirá Ahí Tuki Y acá Cuando se rompe A ver Guarda Que también puede llegar a ser A ver Es que también es el suelo Sí A ver A ver Me parece que es el suelo Pero guarda Que por ahí Si el ataque llega Se rompe también la pared Guarda Guarda con eso Es que Hay un momento Que se ve como los árboles de fuera Porque aquí en medio No hay árboles Se ve el tronco del árbol Sí Vamos para atrás Rápido Acá En este sector Se ve el árbol Ese se ve el árbol Pero habrá que ver Si acá en este sector Se ve el árbol Es que es un momento de nada Que Es que es tan rápida la imagen A ver Espera Vamos a pasarla Puedo decir Por acá A ver El chat Que dice A ver El chat También quiero 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 leer lo que dice A Bellito cuando carga Un poder contra Zamasu Se le desaparece el guante Por una vez ¿Cómo? ¿Cómo descubren esas cosas? ¿Cómo descubren esas cosas? Yo no lo entiendo Acaba de decir Besatsu dice A Bellito cuando carga Un poder contra Zamasu Se le desaparece el guante Por una décima de segundo Eso no me he fijado ahora mismo Ahora lo que sí que me he fijado En esta imagen Para que lo puedas ver mejor Ya verás Vuelve a poner el ataque Cuando llega a la pared Sí Antes Un poco antes Ponlo antes Antes de que lance el ataque Bien Y ya verás Te voy a decir una cosa Para que te fijes Y ahí sí que se ve Hay un edificio ¿Antes del ataque? Ah es Después Antes que destroce Bien Antes Un poquito antes Que se ve la pared y todo Vale Vale Tira 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 Ahí Espera Espera Un poco más Un poco más para atrás Ok Vale Para Pregunta Pregunta ¿Estás viendo desde el Discord? Eh no Estoy viendo desde Desde el YouTube Ah no Fijate el Discord Que te puse ahí la transmisión Desde el Discord Para que la veas más En tiempo real Ah Así no estamos Defasados Tengo que ver Ver transmisión Espera Vale Espera A ver Que se me cargue Si se me carga Bien A ver Ahora vemos la de Bellito Chicos También Pero mira Vale A ver Lo que te decía Vale Vale Fíjate ¿Ves las banderas? Sí La rosa Amarilla Y la púrpura esta ¿Vale? Ok Aquí Detrás Hay una palmera Y hay un edificio Que no se ve Solo se ve El pincho Que sobresale ¿Vale? Sí Y ahora Cuando lanza el ataque Ese edificio Se ve más A ver Se ve la parte de arriba La parte redonda Y tal Sí Ya verás Tíralo para adelante Sí Adelante Para adelante Para adelante Un poco para adelante Hasta ahí llegaba Y Vale Fíjate ¿Ves el edificio? Sí Este edificio marrón No se veía antes La pared lo tapaba Ok A mano derecha El edificio este marrón Que hay Que es Como un marrón Este edificio no se veía Con la pared Ahora sí que se ve Ok Ok Sí Pues A ver Sí Ah el edificio marrón Yo sé cuál Sí Vale que está Por decirlo Al lado de la Bandera esta Bueno Si la bandera O dilo como quieras Que es más púrpura Sí 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 A ver Vamos luego ahí El edificio marrón Fíjate Fíjate Ahí estaba medio tapado Sí Y ahora se ve más El edificio Sí Se ve un poco más A ver Tampoco se ve que digamos El edificio entero Pero se ve Algo más De lo que se veía Que solo se veía La parte de arriba Donde está el pincho ese Que sobresale Bueno la antena O lo que sea Sí Y parece Bueno guarda Que por ahí no es Así tenemos que Que finalmente Se destruyen las paredes Y estamos Un escenario abierto Que da viste De hecho estaría Bueno Que cuando aparece Majin Vegeta Dispare El poder Y desaparezca A mitad de tribuna Viste Una cosa así Sí Porque eso En la serie pasa Claro Ahora Pero en que quiero En la parte Donde dice El bellito Que desaparece El guante Donde fue Que lo viste Bro A ver En cámara Así dice Pero el aguante De bellito Íbamos todo bien Hasta que apareció Un bug El guante de bellito Cuando carga el poder Contra Zamasu A ver Vamos a ir ahí Un toque Ahora Esto vamos a revisarlo Aparte Porque lo dijo Y si ven algo más En los comentarios Díganlo Que lo revisamos Pero A ver acá Vamos a ir acá Cuando carga el poder Contra Zamasu Vamos a ir ahí Creo que es por acá Acá está Bellito Contra Zamasu A ver Acá Tiene que ser por acá Ahora Después de esto Que lindo Que lindo que se ve Acá A ver Dice acá Por acá Cuando carga el poder Contra Zamasu Dice que en un segundo Se le desaparece el guante A ver En qué parte es En qué parte es Así que es por acá Ponlo A cámara Súper lenta O lenta Que se pueda Súper lenta Tampoco Porque quizá Muy lenta No sé A ver ahí Para Cuando carga el poder Contra Zamasu A ver Ahí está Tiene razón Aquí Sí Mira Mira Justo aquí Tremendo Tremendo No sé cómo Descurren esas cosas Es como muy rápido Igual si Duró un poquito Mira Tiene como esos bugs ¿No? Todavía el juego Es como que Bueno Me imagino que Son cosas que estarán Acabando de Perfeccionar Porque el juego en sí Como tal Creo que terminado está Está muy bueno Como tal Estará terminado Y estarán acabando De definir Y tal Pará Pará Que no sé Si se le va el guante Es que quizá Es efecto de la luz Sí Ahora lo que estoy viendo No se le va el guante Del ataque Del ataque de energía Que está concentrando Creo que es La luz del ataque Es la luz del ataque No se le va el guante Ese es el que decías A ver Díganme ahí En el chat Si decían ese Díganme si es ese En el ataque Que le hace la espada Contra Zamasu A ver Ahí dice El ataque que le hace La espada Contra Zamasu A ver Vamos a verlo Pero pareciera que no Pareciera que simplemente es O están diciendo otro Por ahí están diciendo otro Chicos A ver Y encima hace Después la teletransportación Eso ni lo vi En el momento O sea Fue tan rápido todo Acá dice que es Bueno Es un microsegundo Si es un microsegundo Cuando le está a punto De dar el puñetazo A ver ¿Puedes decir acá? Sí A ver Tira para atrás Un momento O quizás Efecto igual de la luz Puede ser Efecto de luz A partir A partir de aquí A partir de aquí A ver Yo creo que Que es más bien El efecto de la luz A ver Ahí Yo le veo el guante En todo momento Sí Aquí lo que pasa Que la mano como tal No se le ve Lo que se le ve Es el brazo Claro No, no, no No lo llego a ver Ahora En estos detalles Sigo viendo De lo lindo Que se le sale En ambas Dice Mira ambas manos Pero en qué momento Se le van Ambas manos Claro Que digan En qué segundo O en qué minuto Y qué segundo es Claro Varios son efectos de luz Dice Es por algo en la cámara Dice Ok Bueno Otro que yo vi Es cuando Goten Que aparece en Super Saiyan 3 Parece que el público Se marchó Porque la pelea Se fue de madres Y los haciendos Están volando Y una esquina destruida A ver A ver Ese está bueno Eso Eso no me he fijado Y yo A ver A ver Cuando Goten Que está en Super Saiyan 3 A ver Qué pasó Peleando acá Claro Esta parte A ver Para Es que Claro Es una imagen Súper rápida Que apenas da tiempo Sí A ver Vamos a esta parte O sea Ahí es verdad Acá Ah sí Pero la mira La gente ya no está Se ha ido Se ha ido la mierda Las butacas están vacías La gente se ha cagado Y se ha ido Está bueno eso Y dice algo más Dice Otro que vi Dice Que los cientos están volando Y una esquina destruida Miralo Una esquina destruida A ver Vamos a ver De la esquina A ver A ver Dice Cuando está en Super Saiyan 3 Igual Ah Mirá Tiene razón Ah Sí 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 Muy bueno Alto detalle Qué bonito Por Dios Qué bonito Muy buen detalle Bro Ese que tiraste Mirá Es verdad Yo te decía Que este escenario Es que lo voy a reventar Es que lo voy a reventar De tal manera Mirá Sí Sí Entonces lo de Vegetta Se va a ver Se va a ver Lo de Vegetta Se tiene que ver Lo de Vegetta Es el año Destruido Una buena intro Qué pasada Sí Se ve ahí Todo el escenario Destruido Literalmente Y sale ahí Gothel O sea Estos detalles Que en un trailer De tan corto tiempo Están Es una muy buena Noticia para todos Chicos La suerte es que Este trailer Es un poco más largo Que el anterior La suerte es un poquito Más largo Sí Sí Están todas las butacas Están vacías O sea No queda ni Dios En el escenario Como que se fueron todos Viste Ahí Y el ataque este Que aparece En la escena con Picor Es muy buena Es muy buena Como diríamos Aquí en España Se han acojonado Y se han ido por patas Sí Y lo bueno Es que Me sorprende Que en un ataque Aparezca acá Picor En Budokate KH3 No pasaba que aparecía Picor En este ataque No me acuerdo Bueno Cuando luchan contra Bu Sí Pero Digo En Budokate KH3 Aparecía Picor Haciendo esto Hostia Pues No me acuerdo Había siempre Hablado de los ataques Con gente Porque Con Kaylee Y Caulista Pasa lo mismo Con Goten Y Trunks Pasa lo mismo Sí, sí Pero hay que ver Cómo lo hace Claro Como en el Fighter Que necesita que estén En el mismo equipo O si le agregan Una ulti Con junta especial Guarda con los ataques Combinados Que me parece Que algo habían dicho De eso Sí, sí Lo de los ataques Combinados Lo dijeron Sí Eso ya te lo aseguro yo Que lo dijeron Mirá ahí como se reventa Pero no recuerdo Si en el Budokate Tengkachi 3 se veía No lo recuerdo Me parece que no Dijeron lo de ataque Combinado lo dijeron Mirá lo que es esta imagen O sea Es mortal O sea Y cómo estallan todas Es como una explosión nuclear O sea Y ahí tiene que estallar El escenario de una Ya luego la parte De como que esta es Épica O sea Ahí hay la cajadita atrás Tenemos la cajadita Mire Acá Tuki Acá El escenario peleando Con Gogeta Que debe ser el planeta de De Donde pelean con Bu De los dioses De Bueno O de los dioses de Kaioshin Ah También Claro Puede ser Porque si te fijas Hay un momento Que se ve Perdón La roca Donde está clavada la espada Claro Por eso Donde pelean contra Bu Es El mismo es Donde pelean al final Al final de esto Creo que será Es el planeta Porque la roca Si no es igual Donde se ve La serie que está clavada La espada Antes de que Son Gohan la quite Se ve Si salía Si salía Pícoro en el 3 Dice Ah O sea Que está respetando El ataque tal cual A ver Para Como se llama El ataque Budokai Tenkaichi 3 Ultimate De Gotex ¿Cómo es que se llamaba El ataque ese? No era No era ataque Voleibol El ataque Voleibol Eh Budokai Tenkaichi 3 Voleibol Atac Voleibol Gotrunx Gotex Eh Super Saiyan 3 A ver Vamos a repasar Eso A ver Si Como era Porque si Es verdad Es verdad Que El ataque De Voleibol A ver Estoy repasándolo Esperen Esperen A ver Ya les digo Seguro que salía Pícoro Chicos Seguro que si Pero es que no lo recuerdo Ese es el problema Yo tampoco eh Me parece que no Pero bueno Puede que si A ver Si salía en el 3 Dicen Lo que si Creo que en el FighterZ Aparecía Pero bueno Vamos Vamos a seguir con esto A ver Entonces Claro es que Yo en el FighterZ No he jugado He visto videos y tal Pero no he jugado Porque ya El no tener Creo que En modo historia No tiene como tal ¿Verdad? Es un poco extraño Pero Pero Algo tiene Que gráficamente El juego Si por lo que vi Es una pasada Pero no he jugado El Zamasu se ve increíble El Zamasu se ve Muy lindo O sea Acá O sea El ataque que Empieza Zamasu Como Como se ve Laura Cuando va jugando O sea Esos detalles Son cosas que Por ahí Pasan desapercibido Pero Si se fijan Tiene un halo De colores El Zamasu El Zamasu O sea ¿Qué es esto? Todos los detalles Que hay acá Es increíble O sea Es como un Cyberpunk ¿Viste esos colores Cyberpunk? Fijate Todo el borde Es de De la izquierda De la izquierda Es como rosado ¿Si? Y a medida Que va pasando Hace esa especie De efecto neón Mezclado con Verde Y después El azul Producto del reflejo De las auras Que tiene O sea Está increíble Esto O sea Es un detalle Muy fino Pero está ¿Entienden eso? Yo no sé No sé si están viendo Eso ahí No, no Pero es que los detalles Da igual Por pequeñas cosas Que sean Es que Es que es una pasada O sea Son detalles muy lindos O sea Son detalles Que hacen Que la experiencia De juego Sea mejor Literalmente O sea ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Zamasu RGB Si juegas con él Aumentan los FPS Claro Tiene los colores RGB Literal También con Zamasu Fusion está confirmado Para el modo de historia Goku Black Claro Está confirmado Goku Black Eh Si Dice Cortaron varias partes De las cinemáticas De habilidades Para no ser Largo del tren Si Claro Si Cortaron un montón ¿Cuándo va a ser? Claro Aquí Creo que solo hemos visto Unos pequeños segundos De gameplay Todo lo demás Creo que no es bien Gameplay Creo eh De gameplay Se vio muy poquito Son todas como cinemáticas De los ataques ¿No? Si Es que lo máximo De gameplay Que hemos visto Fue el trailer El primero trailer Después ya del primero Que hubo Que fue Goku y Vegeta Eso ha sido el único gameplay Que hemos visto Que yo sepa Si chicos Bueno Y después también Con Con Muten Roshi Y tal Si que vivimos también En gameplay Claro Si 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 Eh Chicos Que me preguntan ahí ¿Cuándo va a ser la Summer Game Fest? Esperen que les dejo ahí El enlace De la Summer Game Fest Así ya le dan al recordatorio También Porque dijeron ya Que el nuevo trailer Va a estar ahí O sea que En 7 días es ¿Entienden? Bajar Bajar